Advertencia, antes de ver este video, este video no es recomendado para niños de 3 años y si eres mayor y no le temes a nada, te recomiendo que veas este video. Gracias! Hola amigos, soy Fer Muguis y hoy te voy a hablar sobre una teoría y una historia y una leyenda del Triángulo de las Bermudas. Vamos a empezar. El tema es, ¿qué sabemos sobre el enigma del Triángulo de las Bermudas? Existen regiones en el mar, infundan más temor que otras o que son más misteriosas que otras. Después de todo, cada uno de los cuerpos de agua de nuestro mundo tiene su propia casuística de enigmas sin resolver, pero exista o no un Triángulo de las Bermudas. Siempre habrá misterios marinos que van al mar. Y ahora les voy a enseñar unas fotos del Triángulo de las Bermudas. En el Triángulo de las Bermudas hay una pirámide sumergida, aquí pueden ver la foto. Espero que les haya gustado este video de la teoría. Si les gustó denle like, suscríbanse en mi canal, comenten, compartan y no olviden de darle en play. Bye!